Quiero que te pongas a pensar en la triste historia de Vanessa, pues ella desde pequeña sabía lo que su padre William Nafton hacía con los niños. Imagínate lo que sentía cuando muy posiblemente varios de sus amigos cayeron en manos de la perversidad de su padre y fueron eliminados. Probablemente, a pesar de que William Nafton no tenía pensado hacerle nada a ella, aún así es muy posible que la pequeña Vanessa haya vivido toda su infancia con el temor de que algún día le tocara morir a ella también, temor con el que fue creciendo poco a poco y no la dejaba vivir en paz. Quizás hasta por eso se hizo policía, para tener un entrenamiento por si en algún momento le tocaba defender su vida y a pesar de saber lo que su padre hacía, tener que guardar el secreto por miedo y porque en el fondo posiblemente lo apreciaba a pesar de ser quien era. Al final, necesitó muchísimo valor para enfrentarlo y salvar a sus amigos.